Muy buenos días, aquí estamos, amaneciendo con Sotres en Coyapandebano. Estamos en Picos de Europa y hoy nos ha pasado algo increíble, que no nos había pasado nunca en muchos años. Y es que, mirad, estamos en Coyapandebano y estamos solos. Increíble, pero es cierto. Mirad qué bonito amanecer tenemos sobre Sotres. Y ahí tenemos el pico que comienza a pegarle el solín. Guapo día. Y nos vamos, ahí tenemos la pared. Aquí estamos ya al comienzo de la vía. Nuestra vía va a ser a la izquierda, de las que suben a Peñamaín, que es uno largo y negro. O sea que, a ver, son dos largos, el primero de cuarto más y el segundo de quinto, y luego ya vamos caminando hacia la cumbre, que además hoy está bueno y se ve el pico. Así que no, vamos para arriba. Antes de enfriar. Son dos largos y nosotros somos dos cortos. Bueno, ya habéis escuchado el chiste. Son dos largos y nosotros somos dos cortos o dos bajos. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos en la primera reunión, un primer largo, muy guapo, un cuarto más para empezar y luego ya la pared va tumbando y ahí con las vistas al pico. Ahora el turno de Laura. El frío lo vamos llevando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!